Acompañado con todo el gabinete municipal, todas las áreas, los gremios también están presentes, toda la fuerza, todos los actores. Aplausos, Jardín, 922, 923, los herneritos, a Leonardo da Vinci, a Corita del Godón, a los brillitos, brillitos, feliz, arcoiris. A los 12 del Da Vinci, del Bernardino Rivadavia, del Brown Veneno, la secu 11, la secu 14, el Instituto Belgrano, el Brown Veneno. Sigan aplaudiendo porque están los bomberos, están los veteranos, los héroes de Malvina, está la policía de la provincia de Buenos Aires, están los gremios. Están los gremios de Malvinas, en el Hospital Evista. Sigan aplaudiendo. Sigan aplaudiendo. Sigan aplaudiendo. Más fuerte este aplauso por el himno, por esta versión nuestra tan linda de Sol Antonella López, de la Escuela Rebelde del Sur de Villa España una voz fresca de la satorguesa en esta versión de los 63 años un poema hermoso que se llama Corazón de Zona Sur y lo va a compartir con todos los aquí presentes, vamos Anto Hola, Corazón de Zona Sur, mirando su ciudad he contemplado su corazón en esa tienda de zona sur vitrales fundidos en pedacitos de tierras y figuras envueltas en telas oportunas cielos dibujados con crayones gastados y acuarelas despintadas entre esporádicas canciones que sonaban en los parlantes de los suburbios más alejados tangueros disfrutaban de milongas abiertas mientras que las yuntas locales celebraban años de pasión en las calles sueños y borrosas promesas se consumían con tan solo una mirada mientras que mi brazatei brillaba al resplandor de luces naranjas y en los balcones más altos de esta ciudad gritaban criollas y acústicas dándole voz a nuestro bar, gracias Hermoso Anto mientras que mi brazatei brillaba al resplandor de las luces naranjas y de este sol vamos a invitar ahora a Milagros Oliveira que también escribió un poema a nuestra querida Vero El color de un cielo propio, vamos Milagros las voces de un pueblo que no quiso callar un asfalto de tierra desparramada un motor gastado, guerrero, incesante hablando por quienes no tienen lugar sus recorridos de jauría, ladrando de purecidos un conjunto de almas poco cobardes y las vueltas de quienes están aprendiendo a andar y su memoria en las canciones, sus nombres en las calles en el pueblo mismo lo colectivo de esta autonomía construida de esta cultura itinerante e inquieta siempre buscando nuevos huecos para llenarnos de vida muchas gracias Milagros los colectivos de esta autonomía construida que hoy estamos celebrando y brindiendo homenaje a los vecinos autonomistas en estos 63 años vecinos, vecinos, vecinas, instituciones queridos en estos 63 años vamos a escuchar las palabras del señor Intendente Municipal Doctor Juan José Mussi Buenos días a todas, a todos primero, el mejor de los aplausos para los abanderados los pacientes que hoy están aquí con nosotros segundo, decirles que hace muchos años que rendimos homenaje a este 4 de noviembre donde siempre tuvimos un autonomista no está hoy Victorio Beruni porque tiene un problemita de salud que gracias a Dios va a superar y quisiera decirles que este orgulloso de vera que pintamos por todos lados es real estamos orgullosos del pueblo que tenemos estamos orgullosos de nuestra gente y eso lo manifestamos siempre no es solamente el orgullo de vivir en un lugar y no es pasar el orgullo a quienes tenemos la obligación de gobernar transitoriamente sino trasladar el orgullo que tenemos de tener esta sociedad luchadora, trabajadora y que se traduce en las chicas que decantaron a Berazategui algo que no sucedía en otros momentos cuando todavía éramos quilmes y que estamos sintiendo ya esto tan lindo de vivir en nuestra patria chica recién escuchaba al sacerdote realmente me conmovió una ceremonia muy linda en la Sagrada Familia donde hablaba del crecimiento de Berazategui a partir del respeto a las instituciones nosotros respetamos a las instituciones todos sabemos que la vida de la gente que estamos en la política es criticada, es aceptada todas esas cosas pasan y pasan porque hace unos días cumplimos los 40 años de democracia que tenemos que celebrar y en este contexto en este contexto de la democracia está el respeto a las instituciones sin ninguna duda recién lo manifestaba el padre Guillermo en la Sagrada Familia y este respeto por las instituciones el respeto que tenemos por nuestra unión industrial por nuestro centro comercial por el Rotary Club por el Club de Leones por las sociedades de fomento por los clubes los centros de jubilados todo aquello que es el núcleo del desarrollo de una sociedad organizada lo hemos respetado y tenemos necesidad todos los argentinos de seguir respetando de esto quería hablar él hablaba recién de la unidad y necesitamos la unidad necesitamos superar esta etapa de grietas no sirve la grieta no rinde nada no es positiva no genera absolutamente nada la pelea entre ciudadanos de distintos colores políticos o religiosos no sirve para nada no lo estamos diciendo ahora lo dijimos siempre a través de los años tenemos que tener en cuenta que el país está en un momento crítico y esto es como los hermanos pueden estar peleados pero tienen que estar todos al lado del lecho de la madre enferma esto es fundamental lo decía recién el sacerdote y yo lo quiero trasladar esto a nuestra sociedad crecimos crecen los barrios cuando se unen no crecen cuando están peleados sus vecinos ya en chiquititos se nota eso cuando el club de un barrio no habla el mismo lenguaje que la sociedad de fomento o están peleados no crecen se van estancando se van achicando y eso también pasa con la patria grande y con la patria chica por eso primero quiero agradecerles a todos aquellos que nos apoyaron en la elección y a los que no nos apoyaron también pero que fueron a votar haciendo ejercicio de la democracia como corresponde empieza una nueva etapa en esta nueva etapa yo les pido a todos el mismo apoyo que nos dieron durante todos estos años hemos crecido al influjo de nuestros vecinos hemos crecido anoche estaba en una reunión donde un joven decía llegué a mi barrio y no teníamos esto no teníamos aquello no teníamos lo otro y ahora lo tenemos no lo tenemos gracias a un intendente lo tenemos gracias a todos por eso también los quiero convocar no se puede solo también lo decía el sacerdote nadie puede solo aquel que se golpea el pecho creyendo que puede hacerlo todo solo se equivoca hay que convocar a la gente y yo los convoco les reitero empieza una nueva etapa en esa nueva etapa yo quiero contar con la gran mayoría de los vecinos de Beresategui sin ellos no podemos gobernar crecimos porque logramos que nuestra gente nos apoyara porque los hombres y las mujeres de los barrios entendieron que la mejor manera de crecer era unidos esta es la convocatoria sé muy bien que estén nuestras escuelas desde ahí también hay que convocar desde ahí también hay que educar para la unidad de los argentinos esta bendita escuela pública gratuita igualitaria aquí ha trabajado con las escuelas privadas no hemos negado nada hemos dado o reconocido a la escuela privada el legítimo derecho a proponer y ser elegida pero la bendita escuela pública gratuita igualitaria debe seguir existiendo para que los más humildes tengan la posibilidad de hacer lo más importante de su vida que se gusta el orgullo que sentí cuando no hace mucho tiempo hay aparentemente hay dos tipos de educación la educación del primer cordón el que está en contacto con la capital siempre parece que fue mejor que la del segundo cordón que somos nosotros estuvimos con las autoridades y Benazategui tiene la educación del primer cordón y en eso los quiero felicitar y quiero felicitar a todos los que hicieron posible que les sea nuestro mayor orgullo tenemos la posibilidad de seguir creciendo yo convoco especialmente a los más jóvenes recién decía el padre cosas que yo tomé de su discurso que tenemos dos posibilidades en su momento lo manifestaba Cristo en la Biblia crecer y edificar nuestra casa él decía que nuestra casa era nuestro ámbito crecer con los cimientos encima de una roca firme o crecer sobre la arena yo los convoco a crecer sobre una roca firme ¿qué significa esto? que tenemos se avecina el cambio de destino en el país y yo no quiero no voy a nombrar ni a candidatos ni me interesa si hay un cambio en los destinos del país hagámoslo sobre roca firme hagámoslo edifiquemos los atendios sobre roca firme que no nos tienten la posibilidad de edificar sobre la arena porque es más fácil o porque aparezcan arquitectos que quieren edificar en la arena porque es más rápido la Argentina está pasando un momento muy difícil y salimos entre todos no hay ninguna posibilidad de que ningún gobierno cualquiera sea el color político pueda salir solo no salimos solo lo vemos los más viejos lo que vimos lo que pasó en nuestras sociedades nos hemos dado cuenta hay que terminar con la grieta yo le ofrezco a aquellos que no piensan como nosotros acercarse y trabajar juntos para ver a Sate que en chiquitito es trabajar juntos para el país esto es lo que queremos lo dice alguien que ya está en una etapa de su vida y que le agradece a su pueblo que todavía le haya renovado la confianza en esta edad fue posible porque convocamos a todos porque no dijimos este no este tampoco vos no vos tampoco al contrario si me venís a ayudar te abrazo esto es lo que tenemos que hacer yo respeto muchísimo las ideas religiosas en nuestro sector dialogamos con todos el padre el padre lo sabía y lo dijo es decir ni las piel ni las ideas religiosas ni las ideas políticas nos pueden separar si hacemos eso estamos equivocados los argentinos y los más perjudicados son los que vienen empujando son ellos si nosotros no hacemos eso los mayores son más grandes bendita sea ver a Sate amamos a este sector hace 82 años nací en un va a ser 83 nací en un pueblito de plata en un rancho como nacíamos muchos de aquel entonces tuvimos la suerte de que por la modalidad ascendente y gobiernos que nos entendieron pudimos ir a la universidad la bendita universidad pública pudimos ser el primer profesional de la familia de una familia con papás al alfabeto todo esto lo pudimos hacer porque en aquel entonces en la época de mi viejo que fue casi al alfabeto fue 30 años presidente de una sociedad de fomento no había grieta no conocíamos la grieta no nos importaba si aquel era comunista socialista no, no nos importaba íbamos para adelante mi viejo agachaba la cabeza y seguía para adelante y así creció el jardín de infantes la escuela de plátanos al influjo de una sociedad de fomento donde compartían todos los colores políticos había un concejal radical estaba mi viejo como presidente estaba la familia selvagio que era eran comunistas y que importaba todos iban para adelante por plátanos y plátanos que sí o mi pueblo así que este era el mensaje era el mensaje porque estamos en vísperas de cambios y sin hacer política lo único que les pido que los verazateguenses sigamos unidos es lo mejor lo que le pueden dar a este viejo dirigente que fue reelecto por voluntad de ustedes y que seguramente no les va a fallar como no les fallamos hasta ahora donde tuvimos la posibilidad de cambiar a verazateguense no les quiero hacer más largo pero hoy no está Bruno y tenía que hacer lo que le hiciera todo esto y acompaña a alguien que fue intendente interino de verazategui y que muchos no lo saben que le puso el nombre a verazategui Remo y ahí está la gente de la Bruzo tienen que sentirse orgullosos de haber tenido un intendente que vino a los dos años a abrazar pero que es más argentino que un montón y esta es la verdad es argentino y es bosquense por eso hoy Remo te deseo a vos y a todos los bosquenses yo no soy de boca pero que se traigan un título que le va a dar alegría a muchos argentinos lo necesitamos gracias a todos esto es verazategui un pueblo grande con un corazón enorme este corazón que tenemos acá y que les dice a todos muchas gracias pero no aflojar viva verazategui que los cumplan feliz que los cumplan feliz que los cumplan feliz que los cumplan feliz un aplauso bien fuerte 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 fuerte